Desde la organización Acción Universitaria se teme que las aspiraciones a cargos públicos de algunos políticos dejen por fuera las demandas estudiantiles de autonomía y reintegro de jóvenes expulsados. Nosotros como Acción Universitaria respetamos mucho la aspiración política de la juventud, de hecho la respaldamos como tal, sentimos que todos los jóvenes tienen derecho a optar a cargos públicos. Necesita Nicaragua, la política nicaragüense necesita relevos generacionales, necesita jóvenes dentro de la política y se ha demostrado, la juventud nicaragüense ha demostrado desde el 2018 a la fecha que ha tenido la capacidad para asumir riesgos, para asumir riesgos de nombre del pueblo, que es lo más importante y por ende hemos demostrado también tener capacidad más allá del valor que mucha gente tiende a aprovecharse, de la juventud nada más como el elemento de fuerza, el elemento de valor, el elemento de las calles, la juventud no solo es eso, la juventud es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de valores, es sinónimo de ética también, por lo tanto la política nicaragüense necesita que haya participación de la juventud en los próximos comisiones electorales y en los próximos gobiernos que vengan. Lo que sí tenemos que estar claros es que tiene que ser una juventud que sepa representar los intereses de todos los jóvenes en general. Por ejemplo, nosotros como acción universitaria, y tenemos que ser muy francos, nos preocupa que el tema estudiantil haya quedado ya relegado, recordando que a partir del 2018, lo que más se hablaba del 2018, parte del 2019, era los estudiantes, siempre se mencionaba a los estudiantes, fue estandarte de lucha a los estudiantes, muchos estudiantes fueron presos políticos, muchos estudiantes están en el exilio ahora, muchos estudiantes están expulsados de las universidades, entonces la juventud tiene que retomar estos temas, darles la prioridad que se merece, así como otros temas que para los jóvenes son importantes. Explica que como organización aún no han tomado una decisión en cuanto a respaldar alguna aspiración particular de candidatura, pero a medida de que se acerquen los comicios, harán público su postura. No hemos definido realmente como perfilarnos a un apoyo como tal, sentimos que hace falta mucho, nosotros no nos estamos enfocando en quién sea la persona, en quién sea el candidato, para acción universitaria es muy importante ver cuáles son las propuestas, eso es lo importante. Ante un eventual cambio de gobierno nosotros estamos completamente dispuestos a apoyar a la juventud, a la participación juvenil, siempre y cuando ésta demuestre tener las intenciones, demuestre tener las agendas que como jóvenes y como universitarios nos importan. Actualmente no tenemos definido una línea o una ruta que nosotros digamos, esta es la campaña que estamos ejerciendo para una organización específica. Igualmente no descartamos que sea también alguna organización estudiantil como tal, alguna persona que esté interesada en representar los intereses estudiantiles, no precisamente juveniles, y estamos a la espera de eso. Marcos Medina, Noticias 12.